¡Oye! ¡Eso no es bueno! ¡Odigue! ¡No! No, Timmy, sabes que no puedes acompañarnos al concurso de cocina anual de padres ¡Pero es sábado! ¡Sábado! Tenemos un trato, aquí lo especifica y lo cito Timmy no necesitará niñera los fines de semana Tienes razón hijo, y este es un documento legal ¡Un excelente documento legal! ¡Y ahora es envoltorio de pescado! ¡Un excelente envoltorio! ¡No te sientas mal cariño! ¡Solo será por este sábado! ¡Te divertirás más aquí en la casa con Vicky!